Hoy venimos a celebrar la vida, venimos a celebrar las expresiones más sublimes de la existencia humana, venimos a celebrar la trascendencia de quienes han sido capaces de entregarlo todo por un ideal. Venimos a celebrar el fuego sagrado que vibra en el alma de esas personas que se atreven a trascender lo material, lo circunstancial, por banderas que consideran eso, sublimes, trascendentales. Hoy venimos a celebrar la tolerancia, venimos a celebrar todo lo que significa el legado que trasciende la vida de un ser humano y ha marcado la existencia de todos quienes hemos vivido, que han vivido su época y de las generaciones futuras. Pero también es una oportunidad para marcar distancia, marcar distancia con conductas que representan el oprobio, marcar distancia con actitudes perversas, fascistas por demás, que aplauden o que asumen la errada concepción de una supuesta superioridad interracial o de clase o cualquiera esta sea. Hoy marcamos distancia desde el Parlamento Venezolano de esas actitudes que representan las bajas pasiones y rendimos tributo a lo que representa el hombre que nos ha demostrado que no hay reto, tarea ni misión imposible en la historia de la humanidad. Hoy queremos rendir tributo a Nelson Mandela desde el Parlamento Venezolano. En Venezuela, que hemos conocido hombres y mujeres capaces de entregarlo todo por un ideal. En Venezuela, que hemos abrazado banderas hermosas, caritativas, nobles, como la extraordinaria, apasionante y por demás marcadora bandera de la libertad continental que abrazó Simón Bolívar, desde aquí nosotros nos levantamos para aplaudir la existencia maravillosa de Nelson Mandela y todo lo que él ha representado para la humanidad. En Venezuela, donde también otras personas, y aquí debemos mencionarlo, han sido capaces de entregar la vida para demostrarle a nuestro pueblo, acompañar a nuestro pueblo y demostrarle al mundo que todos los seres humanos somos iguales, sin importar el estrato socioeconómico, sin importar la clase social ni la raza. Personas que, como el comandante Hugo Chávez, entregaron su vida por enseñar la igualdad entre todos los seres humanos y entre todos los integrantes del pueblo. Hoy estamos aquí, desde el Parlamento venezolano, resaltando y subrayando esas cualidades, que son las que dan trascendencia a la existencia humana. Esta solo trasciende cuando es asociada a valores superiores. Por tanto, proponemos un acuerdo para rendir tributo a todos estos valores que han significado la vida de Nelson Mandela. Procedo a leer el acuerdo que se propone a esta Honorable Asamblea Nacional. Acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de Nelson Mandela, líder humanista y forjador de la dignidad de los pueblos. Estamos considerando que Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Cebo, Cebo, región de Transcreí, Sudáfrica, proveniente de la etnia Josa, y que su verdadero nombre fue Rolindlala Mandela y conocido como Madiba, título honorífico otorgado por los ancianos del clan Mandela. También era llamado Tata. Desde muy temprano demostró rebeldía, humanismo y conciencia social frente a la segregación a la que fue sometida su pueblo. Considerando que la vida de Nelson Mandela se caracterizó por su indoblegable lucha contra la injusticia y la barbarie que representó el apartheid, política sistemática de discriminación y segregación racial instaurada y desarrollada por colonizadores imperialistas en su desmedido afán de dominación y explotación sobre otros pueblos y seres humanos. Considerando que en el año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio fecha natal de Madiba como Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a su contribución a la paz y la libertad. Considerando que el pasado jueves 5 de diciembre de 2013 falleció en la ciudad de Yohanemburgo, Sudáfrica, Nelson Mandela. Ser humano ejemplar, quien fue máximo líder revolucionario y primer presidente democrático y genuinamente africano de esa gran nación hermana. Considerando que hoy, 10 de diciembre, se cumplen 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Nelson Mandela sin duda es digno ejemplo de la lucha por estos derechos fundamentales, la solución de conflictos, las relaciones internacionales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables. Considerando que son inconmensurables los aportes de Mandela a favor de la libertad, el respeto, la igualdad, la paz, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, ideales que sirvieron de inspiración al comandante supremo Hugo Chávez y hoy incluidos en el plan de la patria. Acuerda, primero, expresar nuestro más profundo pesar por la irremediable ausencia física de Nelson Mandela y hacer llegar nuestras sentidas palabras de condolencia y aliento a todo el pueblo hermano de Sudáfrica. Segundo, unirnos al duelo que embarga al mundo por la lamentable partida de quien fuera forjador de los valores, de los valorables cambios acontecidos en Sudáfrica y se constituyó en fuente de inspiración para la cruzada contra las leyes ayectas y acciones nefastas que contemplan políticas racistas y discriminatorias en el mundo que tanto daño han causado a la humanidad entera. Tercero, honrar con un minuto de aplausos la memoria de Nelson Mandela, así como preservar y difundir su legado para el conocimiento de las generaciones contemporáneas y futuras, como muestra de nuestra admiración, agradecimiento y solidaridad por quien como buen revolucionario como buen revolucionario en el incesante batalla por la libertad e igualdad, una vez afirmó es un ideal por el que espero vivir y que espero lograr, pero si es necesario es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Cuarto, designar una comisión especial para que haga entrega de una copia del presente acuerdo a la representación diplomática de la República de Sudáfrica acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 10 días del mes de diciembre de 2013, año 203 de la Independencia y 154 de la Federación, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas Velasco, primer vicepresidente, Blanca Cout Gómez, segunda vicepresidenta, Víctor Clark, secretario y el Ernesto Vázquez, subsecretario. Cerramos esta propuesta apuntando dos hechos que creemos necesarios subrayar. En primer lugar, una gran hipocresía observamos de ciertas élites en el mundo que hoy se muestran supuestamente sensibilizados y cabizbajos por el sensible fallecimiento de Nelson Mandela, siendo que algunas de estas élites representaron grupos que mantuvieron esa visión de persecución que implicó casi tres décadas en prisión por el simple hecho de luchar por la libertad de su pueblo. Esas élites que encarcelaron, que persiguieron de manera feroz a Mandela y su grupo, hoy muestran cierto histrionismo compulgido. Élites que, por cierto, hasta muy reciente, muy reciente fecha de 2008, todavía tenían a Mandela en un listado de supuestos terroristas. Ese hombre que, por el contrario, ha levantado estas banderas que nosotros hemos querido subrayar. Y finalizando con una anécdota. Después de 27 años en la cárcel, después de toda esa barbarie que hubo de sufrir Mandela, sale en libertad, aclamado por su pueblo, va a elecciones, gana las elecciones y llega al poder. El candidato, parte de su equipo, parte de su grupo de trabajo, se le acercan a solas, le dicen, maestro, maestro, llegó el momento. Llegó el momento de vengarse. Llegó el momento de pasarle factura a esos blancos que tanto daño y dolor le han infligido a nuestro pueblo. Mandela los detuvo y les dijo, un momento, estamos en contra de la segregación, estoy en contra de cualquier tipo de discriminación. La discriminación de los blancos contra nosotros los negros y de nosotros los negros contra los blancos. Que viva la libertad, que viva la igualdad, que viva Nelson Mandela. Muchas gracias.